El primer ministro que aquí tengo a mi lado, Edi Zunino, el primer ministro del Interior, el señor Feynman, el ministro invitado, el señor Santoro, Daniel Santoro, el ministro de Economía adjunto, Ismael Bermúdez. Ministro, buenas noches. ¿Por qué adjunto? Porque usted va a manejar la economía de nuestra República Argentina durante este tiempo. Es adjunto de De Pablo, del ministro. Ah, no sabía que... ¿Está bien con De Pablo o no? ¿Qué? ¿Está bien con De Pablo, Ismael? Yo me llevo bien con todo el mundo. Me gusta, bien, bien. Qué bueno. El ministro de Justicia, el doctor Poletti. Cristian, hacía mucho, no te veíamos. ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien, gracias. Y podría ser ministro de Cultura, pero va a ser también un ministro de Economía adjunto, es Javier Milei. ¿Cómo andás, Javi? Gracias por venir. Pues dame el Banco Central, que te destruyo la tasa de inflación. Digo, querés bajar la inflación, dame el Banco Central. Tirá las cosas, solamente para empezar a provocar. Ah, pero ya, primero, ya me moviste el piso. ¿Por qué? No, le puse otro adjunto. Yo soy adjunto y ahora decís que él es el adjunto. No, no, los dos trabajan en equipo económico. No, Ismael, queda tranquila, yo me quedo con el Banco Central. ¿Sabés qué? No va a existir más la inflación. ¿Quién tiene más poder en una economía como la típica, como la de Argentina, que va bien? ¿El Banco Central o el ministro de Economía? Para vos. Y en algunos tópicos, el Banco Central. En algunos tópicos, el Banco Central. ¿Sí? Sí. ¿En cuál? Y bueno, todo el manejo de la política monetaria, que es clave, la política cambiaria. Hoy por hoy... ¿El Banco Central es como dice él, que te puede bajar la inflación? También te la puede subir. Es interesante, porque ahí voy, te la puede subir. En este caso, Sturzenegger y Prat-Gay, ¿quién labura mejor para vos? Por escándalo, por escándalo, pero por robo, le sacó 50 cuerpos. Sturzenegger le gana por escándalo a Prat-Gay. ¿Por qué? Porque, digamos, Sturzenegger, si le llega a salir bien lo que está haciendo, va a ser el mejor presidente del Banco Central de la historia argentina. ¿Me estás cargando? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué pones el condicional si le sale bien? Bueno, porque está el tema de las LEVACs. Entonces, por eso voy a explicar esto. Sturzenegger recibió lo que es verdaderamente una bomba de tiempo. Concretamente, cuando se fue el irresponsable de Banoli, la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero estaba en el 47%. Andá despacio. ¿Banoli dejó la bomba de tiempo a propósito conectada o porque no supo? ¿Por qué no le dio la cabeza? No, yo creo que de ignorante lo hizo. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. En los 8 años del gobierno de Cristina, se emitió 520% y la inflación fue 530%. O sea, como verás, hay una relación muy directa. Inflación y emisión monetaria. De ahí que Friedman decía... ¿Y Banoli emitía mucho? Claro. Friedman decía que todo fenómeno de inflación tenía que ver con... Claro, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Entonces, Banoli emitía el 47%. Con la bomba de los futuros, la tasa de emisión hubiera saltado el 80%. Entonces, ibas a ir a niveles de 80% de inflación. Pero además, había otro problema más grave, que eso en general no se ve, que está tratado en uno de mis libros, que es lo que se llama el problema del sobrante de dinero. En Argentina sobraban 200.000 millones de pesos. Ahora voy con vos, Ismael. Quiero escuchar tu mirada respecto a lo que dice él. Que eran cuatro puntos del PBI. Eso en Argentina pasó dos veces. Pasó en el 59% y pasó en el 75%. En ambos casos, la tasa de inflación se sextuplicó. En el primer caso pasó de 20 a 120. El segundo pasó de 30 a 180. ¿Pero por qué si entonces vos que Sturzenegger está laburando mejor que Prat-Gay? Porque si vos tomás lo que pasó, digamos, en estas experiencias anteriores, que se multiplicó por 6, la tasa de inflación, 80% que hubiera saltado... Disculpame, entonces, si no hubiese sido por Sturzenegger, ¿podríamos haber caminado en hiperinflación? Estábamos en una hiperinflación, si no era por Sturzenegger. Estaríamos en niveles de inflación del 480%. Pará, disculpame, Ismael. A ver, vos empezás a charlar mucho, entre todo. Me gusta, entramos con economía. ¿Estás de acuerdo vos? A ver, ¿qué pensás? Bueno, no, yo creo que no. El Banco Central a junio le entregó un 80% más de dinero para cubrir el déficit fiscal al Tesoro Nacional. 80% más que en el mismo periodo del año 2015. En segundo lugar, tenemos una inflación del 47%, que me parece que es muy elevada. Y cuando uno mira, porque está relacionada la política monetaria con la política fiscal, hay una inconsistencia prácticamente casi total y completa. Por eso, él dijo, si le va bien a Sturzenegger, sería el mejor presidente del Banco Central. Si estuviese convencido, tendría que decir, no, va a ser el mejor presidente del Banco Central. ¿Y qué tendría que pasar para que le vaya bien? Y que efectivamente tengamos no solamente una baja tasa de inflación, sino que tendríamos que tener un incremento muy importante de la moneda y un tipo de cambio totalmente estable y competitivo. Cosa que hoy, como están las cosas, el tipo de cambio no es competitivo. Ahora, muchachos... Gran parte de la industria... Hoy salieron datos, hoy salieron datos del comercio exterior argentino. Junio fue un desempeño totalmente negativo, adverso. Cayeron las exportaciones, lo que más cayó fue las exportaciones industriales. ¿Cuánto tendría que estar el dólar para que sea competitivo? No, no, yo no tengo, digamos, un dato concreto. Los empresarios te dicen 18, 19. Por eso están, claro, pero digamos, tenemos efectivamente. Entonces, desde el punto de vista de la política cambiaria, el manejo de Federico Sturzenegger no ha sido el más apropiado. Yo, digamos, discúlpame, pero en varias cosas no estoy de acuerdo con lo que está diciendo Ismael, ¿eh? O sea, en varias cosas no estoy de acuerdo. Esperá, muchachos, yo les voy a decir una cosa, perdóname, perdóname, Javier. ¿Saben por qué me parece interesante esta noche? Y los invito a que todos debatamos. Porque el otro día yo me empecé a analizar. Y me tiraron tres posibilidades para analizarme. Uno me dijo a ceguestáltico, otro a ceguestáltico, otro me dijo psicoanalizate, y uno me mandó a un psiquiatra. Entonces, la verdad, es como elegir una teoría... Hacen el caso al psiquiatra, te da unas pepas y ya está. Entonces, yo les voy a contar lo que pasa. Cuando empezamos a hablar de esto, yo durante muchos años entrevisté en los últimos tiempos a los que manejaban la economía en Argentina. Entonces, una noche vino Kicillof y me regaló, y vean la reacción de Milley, hacerle un primer plano a Milley, cuando yo muestre a la cámara 2. Kicillof vino y después me regaló este libro. Este libro me regaló, acá está, me lo puedo enfocar. Teoría General de la Ocupación, El Interés y el Dinero de Keynes. Entonces, miren ese rostro. ¿Hacía falta que lo mezclaras con mis libros? ¿A Keynes? A esa basura de libro. ¿Esto es un libro tradicional? Ese libro yo lo llamo La Basura General. ¿Por qué? Ese libro, digamos, primero, si vos vas al prefacio de la edición en alemán, que lo tenés en esa versión. ¿Lo leíste, lo estudiaste este libro? Yo lo estudié cinco veces, ese libro. Cinco veces. La gran mayoría de los economistas argentinos no lo leyeron una vez. Yo lo leí cinco veces. Es un panfleto dedicado a la corporación política. Keynes era parte de la corporación política. Keynes escribió un libro a beneplácito de políticos mesiánicos y corruptos. Te lo voy a dar con un ejemplo de las cosas farabulosas que tiene ese libro. Al margen de que ahí le canta una oda a Hitler. Porque le canta una oda a Hitler. Pero al margen de ese detalle, te lo voy a poner en un ejemplo fácil. Suponete que un político tiene que arreglar un tema económico y llama a dos economistas. Entonces viene un economista libertario y viene un, digamos, un keynesiano. ¿Libertario qué le llama? ¿Un monetarista, ponele? Sí, más liberal que un monetarista, vendría a ser. Entonces, en ese contexto, le dice, bueno, les pide el diagnóstico. Los dos le dan un diagnóstico y todo. Ahora, cuando llega el momento de la solución, bueno, le dice, bueno, a ver, keynesiano, dígame qué me diría usted. Mire, usted es la continuidad del brazo de Dios. Usted tiene en sus manos con el gasto público el milagro de la multiplicación de los panes. Es más, malditos los productores de pizarrones que los hacen tan chicos que no nos permite reflejar el milagro que hace el keynesianismo con el gasto público. Eso le diría el keynesiano al político. Al político. ¿Qué le dice el libertario? El problema es vos, tómatela. Entonces. ¿Y a quién crees que va a contratar el político? Al keynesiano. ¿Por qué te crees que tenemos tanta horda keynesiana adentro del gobierno? Pero para Prat-Gay no es un keynesiano. Sí, sí. Prat-Gay es un keynesiano. Declarado keynesiano. De hecho, la idea de Prat-Gay es estimular la economía con el gasto público. Es más, y además es un perverso. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando vos le decís que tiene que bajar impuestos, te dice que no lo puede hacer por el déficit fiscal. Pero no le molesta en lo más mínimo aumentar el gasto público. Es decir, tiene financiamiento, le gusta, para gastarla a él sí, para que la gaste la gente no. Pero tengo una pregunta, ¿quién bajó las retenciones? Está bien. Pero ¿quién bajó las retenciones? ¿Vos la bajaste? No, pero a ver, digamos, ¿y vos te crees que es suficiente? A ver, vos recién decís el tema de la competitividad cambiaria. Yo no estoy... Argentina no tiene un problema cambiaria. ¿Sabés que no tiene un problema cambiaria? Argentina tiene un problema de presión fiscal. ¿Qué es un problema de presión fiscal? ¿Los impuestos están muy altos? A ver, ¿sabés qué? El sector público, la corporación política, nos hizo esclavos tributarios de una corporación política parasitaria e inútil y chorra. ¿Pero para qué nos hicieron esclavos de eso? Para, digamos, mira todas las riquezas que cosecharon los kirchneristas. Bueno, cinco meses del año trabajamos para el Estado. No, no, no. De enero a mayo... No, no, no. No, no, no. Te voy a contar... De enero a mayo... No, no, no. A ver, a ver, Daniel, ahora... Claro, porque pasa lo siguiente... Pero desde el punto de vista político, Inmael, desde el punto de vista político, de la crisis del 30, del crack del 29, se salió cuando Roosevelt empezó, en Estados Unidos, empezó a aplicar políticas keynesianas. Ah, ¿sí? Decime de qué año es el libro. No, no, perdón. No, no, no. Decime de qué año es el libro. Decime de qué año es el libro. La crisis del 30 fue del 29 al 33. Mirá de qué año es el libro. Le puede decir de qué año es. La intervención... 1936. Cuando Keynes empezó... O sea, con lo cual no se salió a la verdad. Vamos de esa basura. Vamos de uno. Está bien, él tiene un... Para, Dani. No se salió. Perdón, Javier. Y si querés... Pero, para, para, para. ¿Puedo decir algo? Vamos a decir... Para, para, Javier. Alguien puede estar en desacuerdo con el libro de Keynes, pero no lo puede calificar de basura. Ese libro es una basura. No, no podés calificar que es una falta... Que no lo discutamos, te discuto capítulo por capítulo y te demuestro que es una basura. Es un montón de inconsistencias. ¿Vos sabías que Keynes solamente tomó un solo curso de economía? ¿Sabías eso? Pero, para, para. Y que escribió eso basado en Marcia y está todo mal. Bueno, para. Tampoco vine acá para discutir... Yo no tengo que defender a Keynes, pero tampoco voy a empezar a calificar que es una basura. Ahora, el presidente... Es una falta de respeto. El presidente... A la propia discusión. El presidente Macri es keynesiano porque quiere crear 100.000 empleos públicos en septiembre y 200.000 en marzo del año que viene. No, peor. Es desarrollista. Que el desarrollismo tiene bases marxistas. O cuáles crees que eran las bases de Rogelio Frigerio, digamos, el primero. Era un marxista. O sea, Rogelio Frigerio, el abuelo de Rogelio Frigerio Nieto, que es el ministro del Interior, era marxista. Pero no lo veo, Macri. No, no, no es cierto. No lo veo. No, no, no. Perdón, perdón. Te voy a decir algo. Era estalinista. Era estalinista. Ves que no está... Mirá las fuentes que trae el desarrollismo. Digamos, la máquina de la decadencia mundial. O sea, un fracaso en lo económico, en lo social, en lo político y en lo cultural. Muchachos, yo creo que la gente tiene otra impresión del gobierno de Frondizi en el tema del desarrollo industrial, de la industria pesada en la Argentina. Sí, cuando lo echó a Rogelio Frigerio... Yo no sé, yo no sé, yo no sé... Vamos, vamos, vamos. Pero entonces la pregunta es lo siguiente. Martínez de Oz, ¿te gusta? Martínez de Oz. No, Martínez de Oz. No, Javi. Cabalo, Cabalo. Te voy a explicar algo. Salimos, Javi, pero perdóname. Porque esa chicana te la voy a explicar porque... Pero no, pero... Acaba de decir que es una basura y me decía que es una chicana. Te voy a explicar algo para que sepas lo que es el liberalismo y no chicanés. ¿Sí? El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Con lo cual no tiene lugar en ningún sistema totalitario. Entonces, yo soy libertario. Con lo cual a mí no me podés venir a correr que algo es liberal. ¿Y quién fue el liberal para vos? Digamos, acá nadie fue liberal en la Argentina. O sea, nunca hubo liberales en serio. Esa es la realidad. Bueno, pero así no podemos discutir porque como sos virgen, nadie te puede decir absolutamente nada. Bueno, digo... Martínez de Oz, Cabalo... No, no. Al sogará, Ismael, Javier, me permite... Quiero empezar a hablar un poquito del país. No empezamos a hablar. Estamos hablando del país, pero no discutimos. Esto es una discusión. Sí, sí, dale. No, digo, bajemos un poquito al gabinete porque está bien Keynes, está bien Marx, está bien Stalin, está bien todo. No, eso está todo mal. Lo que está bien es Adán Smith. Y Martínez de Oz y qué sé yo qué estaría. ¿Por qué vos decís que es un acto de fe el invertir acá? ¿Y por qué? ¿Cuál es tu lectura rápida? ¿Por qué no has llegado a dólares? No, yo lo que digo es que es un acto de shock, ¿sí? O sea, la inversión es la sacás del bolsillo y la tenés que poner. O sea, es un acto de shock. O sea, lo que hace que vos inviertas es que crees valor, digamos, que puedas ganar plata. O sea, vos pongas un dólar y sale más que un dólar. Argentina es una picadora de carne. Vos ponés un dólar y sale cualquier cosa básicamente por la presión fiscal, que es agobiante. Tenemos presión fiscal nórdica, servicios africanos, políticos ricos y esa es la lógica argentina. ¿En el mundo más o menos cómo estamos en ranking de pagar impuestos? Somos el país que más paga en el mundo. Porque en realidad, digamos, de hecho hay un estudio de Orlando Ferreres que cuando tomás nación, provincia y municipios pagamos 53%. Pero tenés que tener en cuenta que parte del PBI es un PBI que se genera en negro. Entonces, cuando vos, más o menos es 20% son las estimaciones. Cuando hacés 53 sobre 80, ¿sí? Pagamos de impuestos de cada 3 pesos que ganamos, pagamos 2. Es decir, Argentina creó un nuevo concepto que es el del esclavo tributario. Es decir, nosotros somos esclavos de la corporación política, ¿sí? Y por eso, digamos, vos no tenés el repunto de inversión, porque no se puede crear valor en una trituradora de carne que se la llevan todos los políticos. Pero las inversiones, cuando hay inversiones, se le da beneficios impositivos. ¿Sabías eso? No, 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 perdón. Perdón, hay beneficios impositivos. Ahora, la provincia de Córdoba, Escaña, ¿sabés qué hay? Subsidio al sueldo. Una parte del sueldo de Escaña lo paga la provincia de Córdoba. Se le exime ingresos brutos, impuestos de sellos, en energía renovable. Hoy en el boletín oficial, devolución anticipada del IVA. ¿No es cierto lo que vos estás señalando? No, no es cierto. Lo que vos estás diciendo no tiene sentido. Pero agarrá el boletín oficial de hoy. ¿Sabés lo que pasa? Que vos estás mirando solamente una parte, digamos. Quizás mirar una partecita. Digamos, ahora, por ejemplo, si yo le reviento la cabeza al consumidor, ¿sí? Con impuestos, ¿sabés qué? No tengo demanda. Y se me cae el proyecto. Entonces, Dios, está mal lo que decís. O sea, la presión fiscal en Argentina es agobiante. Si no bajás la presión fiscal a la mitad, Argentina está condenada a ser un país africano. Perdón, perdón. Me parece que los impuestos no van a los políticos, a la corporación política. Va al Estado. Pero el Estado... Vivimos en democracia y sin políticos no hay democracia. No, está bien, pero el Estado, digamos. El Estado es operado por... Pero querramos que no haya políticos, no haya democracia, que no haya Estado. De alguna manera hay que... Pero, Javier, una parte del sueldo de McDonald's, ¿sabías que una parte del sueldo de McDonald's lo paga el Ministerio de Trabajo? No. Bueno, es un desastre que haya subsidios. Dejá que los precios se expresen. No hay nada más sagrado en la economía que los precios se expresen para asignar correctamente. Es decir, nosotros somos un conjunto de decadencia por cosas como las que afirmás vos. ¿Sí? Que te gusta defender, digamos, los impuestos y los subsidios. ¿Por qué haces imputaciones gratuitas? No hagas imputaciones gratuitas. No es la idea. Son las cosas que vos haces, digamos, de cosas que dije que yo no dije. Tranquilo, muchachos. Porque no es la idea que discutamos este punto. Lo que yo planteo es que no...